Hola mis queridos honguitos, en este vídeo, les enseñaré a conseguir esta valquiria de la galaxia azul de dibujos animados gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, obvi pero eres un cubo de magma, el link te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás tener 750 wins, para conseguir wins, te darán una win si completas el obvi, cuenta con 200 copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, mucho suerte y nos vemos. ¡Gracias!